Vamos a cambiar de tema porque los aeropuertos de toda Australia aplican desde hoy medidas adicionales de seguridad. Esto luego de que el gobierno desmanteló un complot para cometer un atentado contra un avión comercial. Tras varias semanas de rastreo, se realizaron cuatro redadas en suburbios de Sydney, en las que fueron detenidos cuatro sospechosos. Las autoridades creen que la trama está vinculada con el grupo terrorista ISIS. El presidente de Estados Unidos amenazó con ejercer fuertes acciones económicas sobre Caracas si el gobierno de Venezuela lleva a cabo su plan de elecciones para una nueva asamblea constitucional.